... ... Casi el 40% de infantes del país consume agua con residuos de heces fecales. Según una encuesta de Nutrición Crónica Infantil, su consumo de acuerdo a funcionarios de salud causan múltiples enfermedades graves. La bacteria E. coli proveniente de las heces fecales fue detectada en el agua de las llaves hasta en un 70% en algunas provincias del Ecuador. El agua que llega a nuestras viviendas, ya sea por tubería o por agua embotellada, el 24.4% de esas aguas están contaminadas con heces fecales. Y luego, cuando ya le pedimos exactamente a los hogares que nos proporcionen un vaso, determinamos que el 36.7% de los hogares donde existen niños menores de 5 años, están consumiendo agua con heces fecales. Aunque a simple vista podría parecer segura, en varias provincias del país su consumo estaría causando diarrea, cólera, hepatitis, gastroenteritis, parasitosis, vómitos y problemas en la piel. Las afectaciones más graves podrían ser a nivel cardíaco, a nivel cerebral, que pueden determinar secuelas permanentes en las personas que pueden ser afectadas de estas enfermedades. El estudio realizado por el INEX señala que las zonas más afectadas por la contaminación son la Amazonía Rural, donde se registran cifras preocupantes. Morona Santiago, por ejemplo, lidera con un 70.2% de presencia de la bacteria, seguida de Orellana con un 67.8%, Zamora Chinchipe con un 61.7% y Napo con un 50.8%. Por otro lado, Pichincha es la provincia con menor presencia de esta bacteria con un 2.5%. Los huéspedes más susceptibles que pueden determinar que estas enfermedades se puedan hacer mucho más graves son los huéspedes inmunosuprimidos. Quizás lo más inquietante es que esta contaminación también podría estar presente en el agua embotellada. Por un lado tenemos que hay ciertos proveedores o ciertas provincias donde el agua no está llegando de buena calidad, ya sea por la tubería, ya sea porque el agua embotellada que nos estamos consumiendo tampoco es apta para el consumo humano en algunos casos. En Ecuador la presencia de bacterias de heces fecales, especialmente E. coli, en el agua de consumo humano, tanto del grifo como en agua embotellada, es una amenaza seria para la salud. De ahí que se recomienda hervirla antes de consumirla. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.